La senadora oficialista por Dajabón, Sonia Mateo, consideró que se trató de una decisión empujada el fallo del Tribunal Constitucional que anuló el párrafo 3 del artículo 45 de la Ley de Partidos que dejaba a las cúpulas de los partidos decidir el método de escogencia de sus candidatos. Decisión empujada, dice ella. Frentería Montero. Venga. Aunque la legisladora por Dajabón no entró en detalles sobre su denuncia, aseguró que la decisión del Constitucional fue motivada por intereses externos a ese órgano. Y desde el Tribunal Constitucional estamos clarísimos también con eso. Todo el país está claro con eso. Esto no funcionó solo. Esto tuvo un empuje y todo el mundo lo sabemos. En su intervención en la sesión de este miércoles en la Cámara Alta, Sonia Mateo dijo no entender el miedo de legisladores peledeístas de participar en una contienda interna con el padrón abierto. ¿A qué le tienen miedo? El que trabaja con un pueblo no tiene que tenerle miedo a la primaria abierta. Declaraciones que fueron respondidas de inmediato por este senador oficialista de la corriente leonelista. Que probablemente los que tienen miedo son los que han querido cambiar el método que durante mucho tiempo fue el que le dio la garantía al PLD de que nadie se metiera en su proceso interno. Advirtieron de los graves resultados para la entidad morada de insistirse en celebrar primarias abiertas. Si no ponemos la proa hacia donde debemos enfilar la nave política para que ese mal pro celoso que nos espera no nos haga desaparecer, todo el liderazgo que está aquí le van a hacer coca. El párrafo 3 del artículo 45 de la ley de partidos que anuló el Tribunal Constitucional otorgaba plenos poderes a las cúpulas partidarias para decidir el tipo de padrón o metodología de elección de los candidatos a cargos electivos. Rentería Montero, CDN.